Música Buen día para todos, gusto en saludarlos, comienza ONASPU TV ya es decir todo, comienza el programa de los jubilados y pensionistas del Uruguay a través de la red, llegando a cada rincón del país con los temas y con la opinión de primera mano la opinión que ustedes merecen tener para saber en qué se está, en qué están sus derechos un año que va a ser más que complicado pero que siempre tenemos la idea y la sensación de que lo podemos cambiar entre todos y a partir de todos y es un gusto estar un domingo más junto a la presidenta de ONASPU Estela Ovelar, Estela, buenas mañanas buenas mañanas Néstor, buenas mañanas me olvidé el mate de vuelta, podés creer, vení a ir pensando el mate el próximo domingo va a estar tiene que estar bueno, mucha gente nos ha preguntado en la semana la gente quiere estar el 21 de septiembre ya en la Plaza Independencia 21 de abril de abril, perdón quizás el 21 de septiembre haya otra capaz que haya otra pero el 21 de abril, la gente ya quiere estar allí y eso significa que la gente quiere participar quiere estar, quiere dar ese espaldarazo importante sí, sí, el 21 de abril a las 10 horas en la Plaza del Entrevero vamos a marchar hasta la Plaza de Independencia donde ahí va a estar el escenario y ahí junto a la gente que el reencuentro es siempre vamos a dar nuevamente lo que ONASPU reivindica lo que reivindicamos como organización con las filiales adheridas y nos está llamando mucha gente del interior Néstor cómo hacer porque quieren participar les insistimos que tienen que ir a la asociación más cercana y bueno, si la asociación cubre de todo un OCDEU sacarán dos o conversen acá con la organización a ver cómo seguimos creo que es importante ese reencuentro una vez más con nuestros pares con nuestros jubilados y pensionistas o con todo aquel que los quiera acompañar las reivindicaciones Néstor son que el 3% ese que se descontó se otorgue a las jubilaciones que menos tienen es el plan y vida que pitá es el sistema de cuidado es no perder más calidad de vida de nuestros adultos mayores es contra la violencia y abuso y maltrato de nuestros adultos mayores es el por qué ONASPU no acompaña este proyecto de ley previsional por más que estos días han habido otros cambios y bueno, de todo eso darle explicación a nuestros pares a nuestra gente a nuestros adultos mayores dónde estamos parados sobre el tema de violencia hacia el adulto mayor en la segunda parte vamos a hablar porque es un tema muy importante que está muy silenciado capaz pero que es real y pasa volviendo al tema del 21 la fecha es ideal aparte porque claro más allá del tiempo de cómo está el clima el tiempo que va a pasar que estamos cerca vamos a estar cerca de junio-julio de ese 3% que se dio qué va a pasar nadie ha dicho nada todavía falta sin duda pero es una buena postura de la ONASPU decir bueno ese día vamos a reclamar primero que se dé que nadie lo asegura que se vaya a dar y segundo bueno, lo más importante que no se descuente Néstor hay una realidad que la vemos a diario y nosotros el otro día en radio lo conversábamos seguimos perdiendo poder adquisitivo por más que se nos diga que ese ajuste de enero nos equiparó no porque la diferencia era un 1.4 y en enero ya fue el aumento del poder adquisitivo en 1.55 el producto perdón del consumo del consumo ahí ya hay una diferencia pero además la canasta de alimentos o sea en lo que más subió la vida la vida casi un 12% solo en alimentos y una pregunta Estela mirando a la gente al interior cuando vos decís eso si sabrán las que hacen las compras todas las mañanas saben cómo administrarlo y cuánto menos compran que antes si pero lo vemos a diario en los mandados entendemos que hubo una sequía y eso a veces hace también que se encarezca un poco los precios pero bueno a ver pasó eso pero tenemos que seguir cubriendo verdad eso con el magro ingreso no podés satisfacer tus necesidades básicas que para mí la principal es poder alimentarse poder comer la canasta Estela sería un pedido para que sea mensual de qué forma la UNASPU piensa debería instrumentarse eso hay que dialogar sin duda pero hay productos que son básicos y más ahora cuando empezamos todavía estamos con un tiempo benévolo pero va a llegar el frío eso es evidente nosotros lo que pedimos es que se dé un aumento del 3% y se deje se le deje al jubilado de menores ingresos bien porque hay que recordar siempre que las jubilaciones mínimas llegaron al monto que llegaron porque durante muchos años se daba ese ajuste diferencial en julio pero después no se descontaban eso hizo que hoy las jubilaciones mínimas estuvieran en 17.000 y algo de pesos pero qué pasa 2021 lo reiteramos se habían otorgado 243 pesos y se retiró en el mes de diciembre el año pasado se dio ese 3% que no se tuvo en cuenta después se descontó para el ajuste de enero seguimos perdiendo poder adquisitivo nuestros viejos siguen perdiendo poder adquisitivo nuestros jubilados seguimos perdiendo calidad de vida porque es el alimento son los medicamentos o sea es la atención en salud dentro de nuestras reivindicaciones está también el tema de vivienda recordemos Néstor que de las 607 viviendas que estaban aprobadas para el plan quinquenal 2020-2024 en este periodo no se ha edificado ninguna las que se han entregado pertenecen a licitaciones de periodos anteriores y edificaciones de periodos anteriores entonces esas cosas Néstor han hecho como que nosotros sentimos y lo hablamos el otro día en el consejo directivo estamos los adultos mayores de lado no se habla de las políticas públicas de los adultos mayores no se nos tiene en cuenta a los viejos y a las viejas a la hora de pensar en los recursos de un país yo siempre digo que ningún legislador se da cuenta porque los legisladores necesitan votos para ser electos para estar allí y uno piensa uno como legislador a ver es una suerte de tener votos seguros estar al lado del adulto mayor y sin embargo aparentemente y sin aparentemente poco y nada como decimos se habla cuando los gobernantes rinden cuentas cuando hay fechas específicas por ahí un día de la mujer un día del adulto mayor pero poco y nada más al contrario no se habla y cuando se habla no se dan los instrumentos para mejorar la calidad de vida entonces uno piensa ¿es así en el mundo Estela o es una sociedad la nuestra la que se encasilló de tal manera que no quiere darse cuenta de que estamos en un país envejecido que va camino a que además la expectativa de vida va a aumentar bienvenida sea todos queremos vivir mal en buenas condiciones pero si el camino es ese ¿por qué no apuntamos ahí a mejorar a fortalecer de aquí adelante? bueno señores vamos a tener un país de gente mayor que ya tenemos van a ser más todavía van a vivir más bueno ahí tenemos la dicotomía Néstor de que cuando se nos dice que es porque no producimos por ahí anda por un lugarcito que no producimos lo hemos dicho muchas veces en este programa las abuelas que cuidan sus nietos están produciendo son mano de obra barata están dejando que produzcan los hijos exactamente exactamente y que el ingreso esté un poquito mejor en ese hogar pero además en un sistema de cuidados insistimos siempre cuidamos las mujeres Néstor que no estamos produciendo claro que estamos produciendo los adultos mayores como tú decías el otro día el jubilado que de pronto no le alcanza y está haciendo jardines o hace artesanía no está produciendo para el país sí que está produciendo sí que está inserto pero además está inserto en la sociedad está pagando y es un sujeto de derecho claro y es el que te paga la luz y que si se atrasa tiene recargo es el que te paga el IVA es el que es el que consume en la feria del barrio en el almacencito de la esquina tal cual te parece que no que no produce qué es lo que no produce el agro qué es lo que no produce la tierra discutamos qué es el no producir un adulto mayor pero aparte Estela hablamos de la seguridad social hablamos de que se le descuenta al que está en actividad ahora al joven de ahora se le descuenta algo para el futuro para que cuando no pueda trabajar porque físicamente no puede bueno tenga ese sustento porque si no de qué hablamos para qué hablamos de seguridad social cuando a una persona se le piden 30 años de aportes para poder después autosustentarse bueno con suerte de la mejor manera posible tú lo decías recién Uruguay estamos en el camino junto con otros países ¿verdad? el envejecimiento de la vejez si tú tenés una gotera en tu casa y no te preocupás de arreglarla dentro de poco tiempo esa gotera va a ser un río una laguna un río con el envejecimiento es algo similar Néstor si tú no atendés el envejecimiento hoy y estamos ya camino en el envejecimiento de la vejez las políticas que va a haber que adquirir más adelante son mayores más caros más caras en salud si no están entendidos va a ser más caro en alimentación decae la salud más allá de la depresión que también hay que atender y mucho cuando hablamos de la pandemia parece que hablamos eso como que pasó hace tanto y que fue solo el tapabocas y lamentablemente la gente que no está pero la pandemia dejó huellas dejó marcas y las los uno de la franja etaria que más se sintió la pandemia fue a los adultos mayores y acá no enfrentamos niños con adultos mayores lo decimos siempre todos juntos en esto creando esa sociedad y muchos de nuestros adultos mayores están a cargo de esos niños o temporario o permanente ¿verdad? abuelos de sangre o abuelos del corazón del corazón o vecinas que a veces por poco dinero ayudan a cuidar un vecinito mientras su mamá o su papá trabaja entonces no podemos mirar por un lado un grupo etario por el otro el otro es un grupo de gente la sociedad la componemos todas todos y todas entonces miremoslo como un todo vayamos atendiendo sí las prioridades tal cual pero las prioridades nuestras son hoy tal cual nos queda un minuto estela pasa rapidísimo el tiempo hablando de de no enfrentar y más una vez te lo he preguntado y te lo he consultado porque la gente en la calle y duele cuando escuchamos de un viejo o una vieja que lo dicen pucha ¿para qué? ¿para qué estoy vivo acá? ¿qué hago acá? si no si me pega por todos lados me agrega la sociedad con un montón de cosas me hacen sentir culpable se me agrega la piel ¿no? de que un banco de previsión social está mal porque es un gasto que yo genero todos los meses entonces cuando se dan esas cosas todavía pega mucho más ¿no? el sentimiento de culpabilidad es ser viejo a ver es una etapa hermosa de la vida es la etapa es la etapa del atardecer de la vida ¿no? del ser humano debe ser vivida al máximo debe ser cuidada por los demás al máximo sí pero ahí es donde tenemos que involucrarnos todos primero las políticas públicas de contención y de otorgar los derechos que la gente viva dignamente porque acá no estamos hablando de lujos estamos hablando que nuestros viejos tienen que vivir dignamente ¿verdad? como vivieron dignamente lo peor que puede haber es hacer sentir a una persona como que su ciclo no tiene más nada para hacer y la vejez me lo has oído decir siempre hay que agradecerla porque es una oportunidad más de vida según la poesía de Benedetti hay viejos de todo tipo está el viejo con ganas de seguir de empujar está el otro y después está el bandido también ¿verdad? tal cual pero bueno también lo tenemos que atender también son parte de la sociedad y no ver no ver como que esas esos adultos mayores esas jubilaciones que cobran la mínima todos fueron vivos y no quisieron pagar porque ese es otro digamos mal pensamiento aportarle negro toda la vida no aportaste ahora jorobate trabajaste en negro ahora jorobate no es tan así no es tan así hay gente que aportó muchas veces las empresas no volcaban esos aportes al BPS y el trabajador tenía que seguir trabajando para poder llevar sustento a su casa en algunos casos lo vemos hasta hoy que le pagan las horas extras de pronto de otra manera para aportar menos me están apurando la pausa a la vuelta de la pausa vamos a hablar de como decíamos hoy esa violencia que se viene hacia el adulto mayor pero quedó enganchado esto Estela y me das pie para algo muy importante porque vos funcionarias muchos años en el banco de previsión social como cambió la historia laboral como hoy permite que vos con tu documento sepas cuánto aportaste a dónde aportaste y quién te aportó qué pasaba años y qué pasaba para jubilarte testigos tenías que presentar mil cosas a la vuelta seguimos compartiendo esta mañana aquí en la red Onaspu TV Nuestra Obama 60 propone para este mes de marzo como siempre temas de mucha actualidad una etapa que compromete que repasa lo que fue el 8 de marzo ese día internacional de la mujer que la Onaspu acompañó con fotos en este caso en la portada de varias dirigentes de la Onaspu que marcaron y que están marcando sin duda una historia dentro de la sociedad en páginas interiores muchísimo el clásico calendario de pagos de todo el año un editorial del economista Gabriel Regalado datos de la realidad dos puntos seguimos perdiendo poder adquisitivo poder de compra calidad de vida en otra página un artículo de Sisto Amaro pérdidas de calidad de vida irrecuperables una foto con una de las tantas marchas que la Onaspu ha realizado con pancartas mediante Estela Ovelar la presidenta de la Onaspu propone bajo signos de pregunta ¿por qué conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? una foto emblemática mujeres de la historia con pancartas reivindicando cosas que todavía quedan pendientes más al centro bueno ustedes podrán observar la jornada vivida de la Onaspu de pesquisas no fue un sábado más fue un sábado de mucha alegría de mucho compromiso y ustedes las fotos acá del diario van a acompañar sin duda van a acompañar de mucho sentimiento por esto y mucho más no se olviden nuestra OMA 60 ya está en la calle se entrega gratuitamente en la mano de los jubilados y los pensionistas y también de la gente que está en actividad un formato muy amigable con la lectura a mucho color que ustedes lo pueden encontrar también en la sede de Onaspu en Mario Casinoni 1573 y en las asociaciones de jubilados de todo el país segunda parte de Onaspu TV a través de la red antes de hablar del tema que me importa que no se importa muchísimo que es la violencia hacia el adulto mayor estaba pendiente y me dice Estela con los aportes que hay mucha gente que dice bueno yo no dudo que haya gente que no haya querido aportar pero también el aporte del negro a veces en base a la necesidad es decir bueno que no está bien porque después lo pagamos cada al final y que empresas que se han quedado con aportes lamentablemente ha pasado y en algunos casos sigue pasando pero hoy en día está muy controlado pero hace un tiempo de un tiempo esta parte Estela de hace unos años apareció la historia laboral ¿no? un instrumento muy importante antes para jubilarse primero estábamos pronto despacho que lo que yo era un vio de la pepa ¿no? y segundo hoy en día yo entiendo hay empresas que se han ido del país hay gente que queda vulnerable porque no puede no puede comprobar que trabajó años en una empresa es muy doloroso y pasa eso pero hay una barra de vivos tremenda ¿no? donde decía bueno sí llevamos a 4 o 5 testigos y me dan los años y me jubilo claro eso antes en 1996 se podía dar Néstor ahora cuando la ley 16.713 por eso desde ONASPU decimos no es que estemos en contra de las reformas de seguridad social sino el cómo son las reformas ¿verdad? para nosotros eso fue una buena herramienta un buen elemento que se introdujo ahí que estuviese la persona en la historia laboral con los va acumulando los años pero también lo que cobra ¿verdad? y el trabajador tiene derecho a ir a pedir su historia laboral y decir bueno esto no me lo están pagando o me están pagando más por eso los años que se pueden comprobar sin estar en la historia laboral son anteriores a 1996 una vez que la ley entró en vigencia ya 96 para acá si no están en la historia laboral no digamos no se validan porque no existen entonces eso es una buena herramienta y seguridad para el trabajador es más el trabajador puede pedir su historia laboral reitero para ver si lo que le están aportando es lo correcto eso sirve para su jubilación futura pero también si tiene que ir un seguro de paro claro el seguro de paro va a ir por lo que figura que cobra ¿verdad? y desde hace unos años sin duda sin duda la conducta de aporte se ha instaurado bastante en la sociedad ha mejorado sí mucho que después hay excepciones o de con horas extras o bueno las empresas yo no siempre hay este culpo al trabajador porque reitero a veces tenés que llevar el pan a la mesa y si no aceptás las condiciones no trabajas no trabajas entonces este pero en empresas más grandes están los sindicatos o sea hay otro hay otro control la gente incluso el trabajador tiene más acceso a la información que en otros momentos pero la conducta del aporte creo que se ha ido llevando adelante falta sí falta tenemos sociedades perfectas no pero ya no es el pronto despacho pero ya no es el pronto despacho que te jubilaban por amiguismo este así que esas cosas creo que han sido para mejor sí sí Estela cuando escuchamos que la violencia hacia el adulto mayor casi un 40% parte de la familia uno queda horrorizado porque lo que menos puede pensar uno es que la agresión va a ser hacia el padre hacia el abuelo y se da sin embargo sí primero cuando hablamos de agresión ¿de qué hablamos? la física la verbal la psicológica nosotros tenemos nosotros tenemos una convención de derechos humanos de derechos adultos mayores que se hizo ley a ver cuando hablamos de agresión hablamos de todo eso que tú decís la económica la física la verbal el aislamiento es una la psicológica es una agresión capaz que es más fuerte que un empujón totalmente totalmente porque a veces a ver yo no justifico ningún tipo de violencia ni en jóvenes ni en niños por favor ni en adultos mayores pero ¿qué pasa? de pronto una mujer más joven denuncia es muy difícil el adulto mayor que denuncie y acá Néstor hay algo que destacar no estamos hablando solo de un sector de gente que vive en situaciones más vulnerables no porque en todos los espectros de la sociedad existe la violencia el abuso incluso el económico cuando nos quedamos vivimos todos juntos en la casa preciosa de adelante con piscina y papá o mamá entra en años y lo mandamos para la casita de atrás por otro lado este cuando está la necesidad de vivir con esos padres el dormitorio más lindo se lo damos a los niños o lo toma la pareja y bueno la piecita más chica puede quedar para la abuela o el abuelo hay diferentes tipos de violencia o te vas a una casa de salud o te vas a una casa de salud exactamente a las famosas LPEM esas son casi las más visibles más allá del golpe el destrato pero hay otras Néstor y tú a veces lo decís y a mí se me representa cuando venimos grandes vamos poniéndonos torpes en los movimientos no llevamos más cosas por delante se nos caen las cosas las perdemos y eso otra vez se te cayó otra vez te tengo que decir esto entonces también eso ¿qué va haciendo? va creando una tristeza el no sirvo y eso es muy difícil pero también se ha instaurado la falta de respeto al adulto mayor en el trato diario institucional en la calle lo vemos en los negocios lo vemos en los mutualistas no es que sea que digas no es fulano y la violencia económica cuando no te podés satisfacer tus necesidades básicas también es un tipo de maltrato el no tener donde dormir o sea hay diferentes tipos de violencia a no poder decidir yo conozco matrimonios de muchísimos años que la mujer queda sola y dice voy a decir algo que nunca pude decir yo esta situación no era la mejor cuando estaba con mi esposo pero no podía separarme porque dependía económicamente de él me quedaba en la calle con mis hijos hasta qué punto se llega es que la independencia económica en la mujer principalmente porque a veces se instaura también el maltrato y la agresión en la familia y ya ahí no sabemos qué rol juega cada uno el maltrato y el maltratador pero principalmente en la mujer digamos la independencia económica es fundamental para tomar decisiones eso ni qué hablar pero cuando llegas y cuando llegamos a más grandes y tenés una jubilación o una pensión que te permita vivir autoabastecer y todo eso también esa independencia económica juega un rol importantísimo a la hora de los hijos o los nietos yo siempre digo una reflexión que por ahí esté no sé si es valido o no pero hasta que no nos coloquen en el ómnibus los cartelitos que dicen este asiento es para adulto mayor para discapacitado o para mujer embarazada no deberían existir esos carteles debería ser una impronta natural de que si sube una persona con discapacidad una mujer embarazada un adulto mayor con dificultades dar el asiento lamentablemente hubo que instaurar eso ¿por qué? yo creo que es necesario y por eso siempre digo que los medios son fundamentales nos debemos acá en este Uruguay querido una campaña de sensibilización hacia nuestros viejos porque la pandemia también causó más situaciones de violencia de abuso y maltratado nos quedan tres minutos y yo reñigo con el tiempo y tengo un verdugo atrás mío ahí hay que cumplir con el tiempo no queda otra pero queda siempre pendiente el tema Estela ¿cuándo nos damos cuenta que que estamos siendo abredidos como mayor que estamos entrando en esa etapa de que bueno me siento agredido a veces me logro explicar la pregunta cuando se tiene 60, 50, 60 claro porque uno piensa es increíble cómo adoptamos esa posición de agresión a veces cuando todos vamos a llegar a esa edad pero hay una impunidad cuando uno 30 y pico 40 y pico y menos también que lo ve tan lejos eso pero cuando vos te das cuenta de decir bueno estoy en esa etapa donde siento que en algunos temas me están me están castigando me siento castigada yo creo acá yo no podría marcar una una edad ¿verdad? o decir esto te pasa a los 50 a los 60 a los 70 primero porque la sociedad es dinámica las familias son diferentes los estados cambian entonces no no podría encasillar a qué edad sí que a medida que envejecemos es mayor porque vamos perdiendo autonomía de pronto necesitamos del otro que nos acompañe pero creo que se empieza a percibir cuando somos dejados de lado sutilmente sutilmente cuando los consultan en temas específicos por ejemplo en temas específicos es como que ¿para qué te voy a decir esto? no pines no pines decidimos esto sí sí o bueno si vos no me llamás yo no te llamo yo no te llamo qué duro ¿sabes qué? son cosas que empiezan porque qué pasa en el adulto mayor no es una parejita de jóvenes si vos no me llamás yo no te llamo y es un coqueteo este si vos no me llamás yo no te llamo es no me molestes o en qué momento me vas a llamar si yo te puedo atender es duro y cada vez son más los casos que tenemos de soledad de soledad real de soledad real este porque no es solo este vivir con alguien es esa soledad de adentro podés estar acompañado y estar solo y qué pasa cuando sos más joven y de pronto te sentís solo llamás a un amigo o te vas a caminar al shopping tal cual o te vas por la feria pero eso te ves limitado cuando sos más grande sí porque además también estás más inseguro para andar solo por la calle estás inseguro entonces todo eso que va haciendo que la persona se retraiga y la toma de decisiones cuando vamos al médico y tenemos capacidad de decir lo que sentimos y lo que nos pasa muchas veces hablamos o hablan los hijos por ese adulto mayor y otra cosa que no se habla también es de dejar de lado a nuestros viejos y viejas con el tema de la sexualidad cuando un viejo nos habla de sexualidad con respeto como tema en sí lo primero que se nos viene a la mente qué vieja o qué viejo verde tal cual y no pasa por ahí no pasa sin duda no pasa es un derecho más del adulto mayor reitero para mí si me preguntas hoy el peor maltrato es no poder saciar sus necesidades básicas el comer la vivienda la salud pero están todas esas otras que son maltrato que vayas a algún lugar a atenderte y te atiendan rápido que te tengan que repetir las cosas lo que decías del asiento que los movimientos se enlentecen hay mucho Néstor y vamos a seguir conversando todo esto tal cual el otro día me tocó ir a pagar una factura a un local de pagos X y había una señora que se ve que siempre iba a pagar allí y la caje era una chica con mucha simpatía muy mayor la señora y pagó la factura claro la muchacha no quería ser grosera porque había una cola como de 8 o 10 personas atrás y alguno estaba con impertinencia de querer ya y ella le puso a contar que había hecho en el día que iba a ser mañana esa necesidad de contar y de hablar gracias mi hijita por escucharme le dijo y se fue y yo creo que esa gente que estaba atrás se hizo un silencio nadie se animaba a pasar a pagar después porque los que pensaban de repente esta doña no termina más tomás el contacto con la soledad ahí se dieron cuenta de una de que uy la pucha ahí insistimos nosotros desde la organización la importancia de las asociaciones de jubilados a los centros diurnos tal cual para que la gente se nucle eso no soluciona el maltrato y el abuso pero si un poco amortigua esa soledad y es mala consejera la soledad es mala consejera y el tiempo le te cuento como decía aquella canción que decía mal compañero de viaje la soledad tremendo tremendo y nos vamos porque ya nos están corriendo el próximo domingo este era mucho más de todo esto hay que hablar de la ida de ustedes a Florida en fin un montón de sí la otra regional Florida este minas tenemos que conversar y me dejaste picando cuando hablamos de todos estos temas de la vulnerabilidad de ser viejo qué importante el sistema de cuidado como apoyo como contenedor de todo eso importante hasta la soledad también pero eso también en la soledad porque la soledad además uno lo empieza a llevar al cuerpo físico la tristeza se va a lo físico el próximo mismo nos encontramos pero por supuesto como siempre a todos desearles lo muy importante larga vida gracias a ustedes gracias nos lo encontramos en siete días que pasen bien que pasen bien